Más allá de lo que digan los sindicatos, estos inyectados por parte del Partido Comunista, por parte de Podemos, que es lo mismo, por parte del Partido Socialista, vamos a ver lo que dicen los datos. Yo no quiero desdramatizar nada. A mí el coronavirus me preocupa en auténtica barbaridad y la prueba más evidente es que nos está horadando, nos está destrozando. El coronavirus, por un lado, y los inútiles que tenemos al frente del Gobierno Central, por el otro, porque son incapaces de tomar medidas que lo frenen. Pero la situación de Madrid no es la que están vistiendo y la que nos están introduciendo y la que nos están inyectando con sus versiones estos sindicatos, que lo que buscan, y lo son además, son correa de transmisión, y lo que buscan es conseguir su fin final, que es tumbar a Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno de Madrid, porque les sobra una comunidad autónoma con mucha fuerza que tenga capacidad para hacer freno de las políticas de Sánchez y comparativa con la desastrosa gestión de Pedro Sánchez. Estos son datos oficiales, todos ellos. Presión sobre las UCI, ¿qué es la presión sobre las UCI? Este dato está tomado a 22 de septiembre. En estos momentos, evidentemente, estará peor, pero los datos van saliendo cuando van saliendo y lo hemos ido recopilando. Bueno, es el porcentaje de ocupación de camas UCI, unidades de cuidados intensivos, disponibles por los pacientes ingresados con COVID-19. ¿Vale? Pues atención a cómo está. Madrid, a 22 de septiembre, no era la que estaba peor. Madrid estaba con un 36%. La Rioja estaba con un 56%. Aragón estaba prácticamente igual que Madrid. 32%. ¿Han oído ustedes hablar de las presiones del Gobierno Aragón? No, claro, es que es gobierno socialista. Hombre, como todo el mundo sabe, me tomó de ironía, el COVID se frena cuando ve a un socialista. Lo mira y dicen, hombre, no, tú eres un progre de pro. Hombre, a ti no te voy a contagiar. De verdad que es que esto es para locos lo que está pasando. Bueno, pero es que además Madrid tiene un plan, y lo ha anunciado ya, con el cual multiplica por dos las camas UCI en 24 horas. Por lo tanto, si esto avanza de un 36, un 40 o un 50, lo que harán ustedes será ver, reducirlo a la mitad porque se introducirá en todo el sistema hospitalario más de 900 camas extra, que están ya preparadas, más las 20 adicionales que se pondrán en IFEMA. Se multiplica por dos, ergo la tasa de presión sobre las UCI baja a la mitad. Si baja a la mitad de 36, nos vamos a 18, estaríamos prácticamente en la media española. O sea, esto es lo que le preocupa tanto al gobierno, o lo que le preocupa al gobierno central, o lo que le preocupa es tumbar a Isabelía Zayuso. Segundo dato, repito, son datos todos sacados de fuentes oficiales. A mí lo que digan los sindicatos, por definición, no le hago mucho caso, pero ya si son sindicatos ligados a Podemos, pues se pueden imaginar por qué arco del triunfo me paso sus versiones. Bueno, esto es, para que ustedes se hagan idea, dónde estamos en estos momentos en gasto público, ¿vale? En gasto público sanitario. ¿Han escuchado todas esas versiones? Esto viene de los recortes, esos malvados recortes. Esto es el gasto público en España, ¿vale? Si cogemos el momento en el que se acabó la crisis económica, más o menos, en el 12 es cuando empieza a funcionar ya el gobierno del Partido Popular a escala nacional, estábamos en 68.000 millones totales, 68.000 millones de euros de gasto público sanitario. En estos momentos, en cuanto estamos, ahí lo pueden ver, 2019, 70.000. O yo soy muy, muy tonto, o 79.000 son 11.000 millones más que los 68.000, ¿verdad? A esto le llamamos recortes. O sea, los recortes habrán sido previos. Ah, claro, después de la quiebra que nos dejó el señor Zapatero. Vale, muy bien, muy bien, vale, perfecto. Ya vamos entendiendo el tema. ¿Dónde está ese famoso recorte? Ojo, yo soy el primero que considero que los médicos deberían estar mejor pagados, me parece insultante lo que cobran. Y por supuesto que tendrías que tener unas plantillas, a lo mejor, profesionalizadas y preparadas para este tipo de situaciones. Pero, repito, estos son datos oficiales, por lo tanto, no mintamos en el argumentario, ¿vale? 68.000 ha subido hasta 79.000. Vamos con más datos. De la propia Comunidad de Madrid dirán, no, es que claro, en la Comunidad de Madrid se llevaban el dinero en bolquetes y por eso no ha llegado a la sanidad. Bueno, pues resulta que en la Comunidad de Madrid no es que no se cumpla esa regla, es que no se cumple ni por lo más remoto, ¿vale? Atención a en qué cifras nos movíamos, ¿vale? 7.000 millones, ¿vale? En torno al año 2009 y en qué situación estamos en estos momentos, 8.100 millones de gasto. Ha bajado, pues en los últimos años, ni por lo más remoto. Desde el año 16 ha estado subiendo del 16 al 17, el 17 al 18 y el 18 al 19. De hecho, del 18 al 19 ha pasado de 7.800 millones a 8.100. ¿Dónde están los recortes que denunciáis a Serra? ¿Dónde están esos recortes? Repito, yo considero que tendría que haber más recursos, pues muy probablemente sí. Ahora, la cuestión está en que yo lo que haría sería quitarle mucho gasto político a las instituciones, quitar determinado gasto autonómico de otro tipo de cuestiones, quitar determinado gasto en chiringuitos, quitar determinado gasto en políticos que nos sobran y entonces podríamos gastarnos más en sanidad. Sí, efectivamente. Estos son datos, repito, a mí el resto y ahora, atención, la versión de Illa, porque con todo esto que les hemos expuesto, que está sacado en las estadísticas nacionales, Illa propone confinamientos localizados por edificios o empresas si llega una segunda ola de coronavirus y lo plantea en Madrid. Pero, vamos a ver, ni por los recortes, ni por la situación de letalidad, ni por la expresión en UCI, ah, o sea, es por la presión real, ¿cuál es? La de derrocar a Isabel Díaz Ayuso.